A veces me siento que estoy perdida por dentro A veces no entiendo por qué tanto sufrimiento Si yo fallé yo me equivoqué como quien me va a querer Eso no lo entiendo A veces me siento que estoy perdida por dentro Has perdido tus valores, has roto corazones Has perdido la esperanza de tener tiempos mejores Te sientes sucia por dentro La inocencia se te fue en un momento Marcaron con dolor tus sentimientos No seas mala, no seas viciosa No seas vulgar, es lo que dice el mundo cuando te empieza a juzgar ¿Quién me puede amar? Tú te preguntas Todos los hombres dicen eso y después sepultan sus palabras Mientras en corazón sin condiciones abras Como objeto de diversión sin un valor usada Te cuesta ver lo preciosa que tú eres Intentas compararte siempre a las demás mujeres Posas, te tomas una foto enfrente del espejo Sonríe sin querer y no te gusta tu reflejo Te sientes menos, te quitas más, te pones menos La subes al Facebook, le ponen like, te sientes más o menos A veces me siento que estoy perdida por dentro Estás perdida por dentro A veces no entiendo por qué tanto sufrimiento Por qué tanto sufrimiento Si yo fallé yo me equivoqué ¿Cómo quién me va a querer? Eso no lo entiendo A veces me siento que soy perdida por dentro Estás perdida por dentro Ayer tenías 14, hoy tienes 17 Mañana tendrás 18 y más triste te sientes Ya fumas marihuana, inhalas cocaína Calmaste el dolor un rato después de lastima Tu amiga fulanita a los 15 tuvo un niño Igual que su mamá crece sin amor, sin cariño Sin un papá que abracé pero tuvo valor Otra de tus amigas hicieron algo peor Pues muchas abortaron, a otras las violaron Unas no aguantan el dolor y al hospital llegaron Con la baja se cortaron, las pastillas que tomaron Tú tuviste mucha suerte, muchas ya no despertaron Te cuesta creer que alguien te puede amar Tu amiga erróneamente te quiere aconsejar Pero cómo, si está igual que tú, es la pregunta Si es la sociedad y está mal que se te discuta A veces me siento que estoy perdida por dentro Estás perdida por dentro A veces no entiendo por qué tanto sufrimiento Déjate sufrir Si yo fallé, yo me equivoqué ¿Cómo quién me va a querer? Eso no lo entiendo A veces me siento que estoy perdida por dentro Escúchame, no tienes nada que perder, ya lo perdiste ¿Acaso no te cansas de llorar y de estar triste? Te sientes sin valor Lograste entender que no conoces el amor Pero hay alguien que te ama aunque seas de lo peor María Magdalena lo puede explicar mejor Aun siendo prostituta, mi Cristo la perdonó Yo no sé tu pasado, pero él lo sabe el Señor Él es un caballero y su amor es el mejor Tú eres una rosa hermosa de el creador La obra maestra sin duda, mejor escultor Si le das una chance puede curar tu dolor Pero es tu decisión, seguir con esa vida o aceptar ese perdón Olvida tu pasado, acepta la salvación El único que puede curar ese corazón Son, son, son Ahora me siento limpia, soy una nueva mujer Yo sé que Jesús me ama y ya lo pude entender Me dijo, ven yo te cuidaré, nunca más te dejaré Nunca más te dejaré, hija yo te amo Ahora me siento limpia, yo sé que Jesús me ama y ya lo pude entender Recuerda que siempre te estaba esperando con los brazos abiertos Nunca más te dejaré, hija yo te amo Ahora me siento limpia, soy una nueva mujer Eres una nueva mujer, te amo, te amo Papi